Voy al deshielo del horno y comprobar para ver si está caliente. No la sirvas frío. Pone el bote de tuna y el paquete de queso en el refrigerador. Pone el bolsa de pan en la dispensa. Sérvelo con un cuchillo, un tenedor, un serviette y un bolsa, un bote de leche. Pone el bolsa de pan en la dispensa.